hola chavales bienvenidos un día más a los mundos de nico hoy hemos quedado con mikel tuve para cambiar cromos de adrenalin x l en donde nico en el mercado de san antonio si todos los domingos se reúnen muchos niños verdad para cambiar cromos tu tienes tus repetidos aquí a ver enséñalos hay que cambiarlos a ver si conseguimos nuevos que no tengamos pues hemos quedado con mikel tuve si no lo conocéis os lo dejo en los comentarios seguro que lo conocéis muchos pero bueno por si acaso os dejaremos ahí el enlace a su canal vale bueno me acompañáis venga vamos y además abriremos cuatro sobres exacto a ver que nos toca un balón de oro estaría genial sí sí hemos estado en el mercado bueno pues ya estamos bajando pues ya de camino pues ya nos queda poco para llegar sí sí lo veo lo ves ahí o no no veo un chairo cambiar cartitas y abrir cuatro sobres si nos tocara un balón de oro por cierto estamos cerca ya de los 100.000 habrá que hacer algo si coincida buena hora haremos un directo si veremos todos en directo llegar a los 100.000 que te parece sí pues venga vamos en el mercado sanatorio venden libros antiguos cómics antiguos también mira veis alma pena incluso juegos de ordenador antiguos y de videoconsolas muy antiguos también bueno vamos y seguimos es un mercado muy bonito lo están remodelando ahora mismo lo están remodelando así a ver si podemos mira a ver si podemos ver desde aquí este agujerito mirad es muy antiguo y muy chulo ahora mismo lo están acabando de arreglar esto parece un castillo de los chinos no es con todos los de con todos los de los adornos uy 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 que casi te atropellan aquí hay más puestos veis cuantos de los antiguos mira que hay aquí juegos de la Wii este juego de tanques batallion world 2 mira mira Zelda camisetas mononas veis como cambian los globos aquí quedamos todos los niños para cambiar los cromos todos los niños del mundo así no sería pero muchos niños de barcelona quedan aquí para hacer los cambios de cromos ¿a que sí? si muy bien que tal chicos choca choca grande que grande eres aquí presento a Miguel Tubel ya lo conocéis verdad y a Leo vamos a cambiar cromos vais a cambiar cromos ¿no? pero tú tienes un taco enorme Miquel ya vaya pedazo de taco madre mía abrimos una caja de 50 sobres y ya lo he visto ya que vaya pedazo de caja está abierto yo tengo por abrir 4 tenemos 4 para abrir aquí para ver que sale también si ya ¿tú ya estás a punto de acabarla o que? si estás cerca ¿no? si vamos a abrir 4 sobres si tú vas a abrir uno ¿verdad? tú Nico y tú Leo uno uno venga vale muy bien ¿quién empieza Leo? venga Leo va que tiene una suerte que no veas si porque en Clash Royale habría un cofre gratis y legendaria en el gratis vaya suerte yo en el gratis no me ha tocado nada uno ídolo sí a ver vamos a ver ídolo uno que los nuevos mira Balan este ¿cuál es? un azul Alexis y Roncaglia del Celta Roncaglia ¿yo? venga va tú ese es Messi a ver un delantero ah vale entonces cuentas a 4 me quedo 5 uno dos eso es y ahora le damos la vuelta hola ¿qué tal? uno ¿lo tengo? ¿lo tengo? eh el San José se lo tienes también a ver ese brillante hombre Luis Suárez Luis Suárez ojo este manito ¿lo tienes? no lo tengo y aquí negro super grande oh no lo tenía y ahora te toca a mi los dos has puesto un buen sobre ahora te toca a mi creo que es Marte un balonero venga ahora tú ahora venga piqué piqué no te pasa a empezar ah lo tengo que de tenis a dale eso lo sacó mi hermano y iba a ir venga y este tampoco lo tenías ¿no? no es que así los dejamos para el final la buena hombre se terminó y ¿cuál era? ya lo tenías un super draft y muchas gracias por abrir los sobres bien todo te lo quieres cambiar ¿no? muy bien Nico ahí cambiando muy bien pues chavales hemos encontrado a un suscriptor que se llama Jordi hola Jordi ¿qué tal? hola todo bien ¿no? aquí cambiando cromos si muy bien si 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 ¿qué tal van yendo los intercambios Nico? ¿qué hemos conseguido? Diego Reyes por André Gómez ¿has conseguido alguno nuevo que no tengas? André Gómez el comando G ¿no? y piqué y piqué te ha salido en el sobre por eso chavales hemos encontrado a dos seguidores pues chavales hemos conocido a un suscriptor que se llama Oriol Uriol ¿qué tal Chocala? ¿qué? cambiando cromos aquí Adrenalin ¿verdad? si ¿has conseguido muchos nuevos? bien muy bien me alegro ¿cuál has conseguido? un balón de oro wow ¿sabes que haber? ostras cristiano Ronaldo Nico eh bueno hasta luego Oriol hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta venida con con Miquel Tuve y Leo y Leo y todos los suscriptores como Inmanol eso es bueno y ¿cómo te llamas? Izan Izan exacto Izan venga no esto no un abrazo grande a todos eh nos vemos en el próximo vídeo un abrazo 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 un abrazo